Gracias, Presidenta. Desde Movimiento Ciudadano seguimos en la batalla para darle a todos los mexicanos un presupuesto digno. Las más de mil reservas que hoy se presentan son sinónimo de oportunidad, de una oportunidad que existe para cambiar el presupuesto. Y uno de los principales aspectos a mejorar es la seguridad. La eliminación de los recursos del Fortasec nos parece inconcebible, pues pone en riesgo a los cuerpos policíacos de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República y sobre todo a la población que habita en ellos, ya que en las grandes zonas metropolitanas es en donde se concentra el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional. Y además merma las facultades del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fijar a los municipios cómo aplicar los montos etiquetados para el reclutamiento, capacitación, armamento, tecnología y certificación de los policías. Por ello, es indiscutible la necesidad de respetar, incrementar y complementar los recursos para Fortasec y para la seguridad pública en los municipios. Esta afirmación incluso confirma, está confirmada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública que acordó la necesidad de revisar que los fondos de Fortamun incrementen del 20 al 50% la asignación de recursos para tareas de seguridad, concretamente para fortalecer a las policías municipales. Y de esta manera, las primeras dos reservas que presentamos fueron construidas en equipo con los invitados permanentes de la Sociedad Civil del Consejo Nacional de Seguridad. Y además agradezco a mi compañera, la diputada Carmen Julia, Secretaria de Comisión de Seguridad, también por su disponibilidad para este tema. La primera reforma es que Fortamun destine la atención de necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública que pasen del 20 al 50% a través de modificar la fracción novena del artículo 7 de este dictamen. Y la siguiente es reincorporar al anexo 19 dentro del ramo 36, Seguridad y Protección Ciudadana, la denominación de subsidios en materia de seguridad pública con una asignación de 5 mil millones de pesos los cuales proponemos sean dispuestos del ramo 07 del contenido del anexo 1 ya que no existe un programa con la clave R027 y que cuenta con ese recurso etiquetado. Por lo tanto, además de que consideramos que incumple con lo dispuesto en la normativa aplicable como lo consta en el análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Con estos recursos para Fortasec se garantiza que existan acciones adecuadas supervisables para el fortalecimiento, reclutamiento y capacitación para las policías municipales en beneficio de los ciudadanos que habitan en 300 municipios de nuestro país. Y mi tercera reserva tiene que ver con la salud, ya que en este momento de la historia, lo hemos dicho, no existe otro tema más importante que la salud. Es nuestra responsabilidad velar por la salud de las y los ciudadanos, buscar las alternativas necesarias para combatir esta pandemia. Las acciones a destiempo han costado vidas y por ello no podemos bajar la guardia. Ante esta situación es indispensable que el gobierno garantice el acceso a la vacuna contra COVID para toda la población. Nos encontramos en espera de que las pruebas demuestren la efectividad de las diferentes vacunas que han sido dadas a conocer hasta el momento, pero es necesario contar con los recursos suficientes para que una vez que puedan ser comercializadas tengamos la disponibilidad para proceder de forma inmediata a la compra. Y fue en esta misma tribuna donde discutimos la desaparición de los fideicomisos y la transferencia de los fondos a la TESOFE por parte del Insabi, quienes en este momento votaron a favor diciendo que de ahí saldrían los recursos para la vacuna, para la atención de la salud de la pandemia. Y han sido omisos en respaldar en este presupuesto ese recurso. Por tal motivo, quiero dejar asentado que la Reserva contempla una modificación al artículo octavo, que señala que el presupuesto aprobado del ramo 12 incluye hasta los 33 mil millones de pesos que se concentrarán en la Tesorería de la Federación a cargo del Patrimonio, con cargo al Patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, pero que quede asentado que serán destinados específicamente para la compra de las vacunas. Compañeras y compañeros diputados, y con esto termino. La salud de los mexicanos no tiene medias tintas. Debemos asumir una postura clara y contundente. Nos encontramos en un punto medio en donde la austeridad y la responsabilidad en la asignación del manejo del gasto debe ser prioritario. Cada peso que se ocupe debe ser un efecto multiplicador para ayudar realmente a las familias mexicanas. Así es que, con estas reservas, hablando de seguridad y de salud, pongo a su consideración y espero podamos debatir. Muchas gracias.